Buenas, vamos con una partidita, con otra partidita a Marvel Champions. Y esta vez vamos a ver Mapache Cohete contra Drang. Bueno, vamos a probar a Mapache Cohete, ya he echado dos partidas con él, así que esta vez sí sé cómo va. Más o menos, solo son dos partidas, ¿vale? Y vamos a probar contra Drang, que es el primer encuentro que nos viene en la caja de los más buscados de la galaxia. Como siempre, cometeré errores, me empanaré, bla, 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 pero bueno, yo creo que el objetivo de los vídeos, que es que veáis cómo va el Herber y en este caso también cómo va el encuentro, yo creo que eso se cumple. Bueno, Mapache Cohete, sus cartas las tengo aquí, Barajando, Vila 9, como Arter Ego tiene como acción que puedo descartar una mejor tecnología que controle para robar dos cartas, con límite de una vez por ronda. Ahora, Drang, el primer encuentro, vamos a jugar en nivel 1 y 2, no vamos a jugar en experto, y tiene una respuesta obligada, después de que ejecute el plan, tengo que resolver, cargar los cañones, ¿qué es esto? ¿Cómo montamos Drang? Tenemos que meter Aran, por supuesto, conjuntos de encuentro, hermandad de los Badun, nave espacial y normal, esos están metidos, y un conjunto de encuentro modular, banda Badun, que también está metida. También, por supuesto, está metida aquí la obligación de Rocket. Como preparación, dice que pongas en juego la nave Badun, que es esta, y el apoyo Milano, que es este. El apoyo Milano siempre lo controla el jugador inicial, y es un recurso que puedes agotar la nave Milano para generar un recurso universal para cualquier jugador. Las cartas de obligación las dejamos a un lado, aquí el mazo, y vamos a marajar el mazo de encuentros. Damos la vuelta al plan, dice que empieza con 2 de amenaza, que lo tengo aquí preparado para que no se me olvide. Respuesta obligada, después de resolver el paso 1 de la fase del villano, tengo que resolver también la capacidad de cargar los cañones. La resuelvo cuando planifica Drang, y siempre después de la fase 1. Y luego, acción del jugador inicial, puede agotar la nave Milano para quitar 3 de amenaza del plan principal. Vale, pues ya está todo barajadito. Y podemos empezar, vamos a robar 6 cartas. 6, que a veces estoy viendo los vídeos que he grabado y veo que cojo menos de las que tengo que coger, porque, ah, no lo sé, soy así de empanada. ¿Qué nos ha salido? Vale, ok. Bueno, no voy a hacer mulligan, porque ahora mismo pues tampoco es que esté yo muy puesta. Esta, lo malo de esta es que ahora mismo no tengo ningún esbirro, tampoco lo puedo sacar. Venga, esta me la voy a quitar, no me la voy a guardar para después. Vale, esta sí la quiero sacar si puedo. Esta también, me gustan estas 2, 3, 3 recursos. 1, 2, 3. Tengo otro del Milano, bueno, venga, vamos a robar, ya está. Vale, ok, venga, empezamos. Voy a, voy a, voy a, perfecto, vale. Voy a empezar bajando esta mejora. Esta, quiero bajar esta primero ya. Vamos a bajar esta mejora, es una tecnología, las tecnologías de mapache cohete están restringidas, eso significa que máximo en juego pueden haber 2 cartas restringidas a la vez. Entra en juego con 3 contadores de carga. La puedo agotar como héroe, quitarle un contador e infligir 2 daños a un enemigo. Vale, vamos a dejarlo aquí, perfecto. Y no he gastado el recurso, soy así de feliz. Vale, pues para eso que estaba haciendo, venga, me voy a descartar esta. Ahora vamos a bajar esta mejora, gastando esta carta, ahora os explico que hace. Que dice, es una interrupción de héroe cuando haga un ataque con mi héroe e inflinja daño sobrante, hago una cantidad, hago un daño más. Esto que hace, que después de que lo gaste, busca una mejora de tecnología en tu pila de descarte y la colocas encima del mazo, pero que pasa que ahora mismo no tengo. Iba a descartar esta tecnología, pero la quiero jugar, entonces, aquí la voy a descartar. Para no tenerla. Entonces, agotando la nave Milano, que es un recurso más este recurso, me bajo esta que entra con 3 contadores, otra tecnología restringida. Y que cuando mi héroe realice un ataque básico, que todavía no lo he hecho, puedo agotarla, gastar 1 y tener un más 2 de ataque. Me voy a dar la vuelta, pero ahora no voy a pegar, voy a intervenir. Prefiero pegar cuando hayan esbirros en juegos, porque ahora veréis que este ya no mete muchos esbirros y por lo tanto tenga daño sobrante y pueda hacer las sinergias que trae el mazo. Vale, pues listo. Ya nos podemos poner de pie, porque esta la quiero descartar. Enflinge 2 de año... No, voy a esperar mis esbirros. Me voy a esperar. Así que se termina mi turno. Robo, 5 cartas, otra pistola, 5 dañones birro, un cañón de partículas. Esta es muy buena. Enflinge 4 de daño a un enemigo con distancia y brutalidad a 2 contadores. Esta es una tecnología, pero esta no está restringida. Me la puedo equipar y cuando vaya a sufrir daño, puedo agotar las botas, descartar una carta y evitar un daño. Y esto está muy interesante. En el unboxing dije, bueno, pero una vez que lo juegas está interesante. Hay momentos en los que interesa. Es gratuita y vas descartando cartas hasta que se pone un esbirro y luego quitas 3 de amenaza del plan. A veces interesa, porque te interesa hacer daño sobrante con mapache. Entonces si tienes cartas buenas o suficientes como para hacer eso, te interesa mucho tener esbirros en juego. Bueno, turno del villano. Pone 2 de amenaza. Al poner 2 de amenaza, realiza cargar los cañones. Me pega, no me voy a defender. 2, 2. Y como aumento, me dice 2, 2 daños. Que resuelva la capacidad de cargar los cañones. Cargar los cañones es meter una fichita, un contador de andanada. Cuando hayan 4, me hará 2 de daño indirecto y quitarle los contadores. Y así todo el rato. Y por último, la carta de encuentro. Mira, no más el esbirro. El villano me ataca. Pues nada. 2, 2. Mira, ya tenemos aquí un esbirro. Si esta activación es un ataque, gana distancia, brutalidad y penetrante. Bueno, no me estaba defendiendo, así que... Pues 2. Ya tenemos aquí nuestro primer esbirro. Este me encanta porque solo tiene vida uno. Y entonces es uno de los que dan sinergias. Venga. Voy a hacerle con el ataque básico. Luego tendría este. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo el ataque básico. Así robo una carta y vemos qué pasa. Agoto este arma, quitándole un contador. Que me da más 2 de ataque. Para el ataque que voy a hacer, porque es una interrupción, vale. Digo, voy a atacar, interrumpo el ataque, uso el pistolón, recibo más 2 de ataque y además con brutalidad. Así que el daño sobrante se lo inflingo al villano. 1, más 2, 3. Si hago daño sobrante, tengo esta carta que me hace 1 más. 4 daños le hago en total porque va a haber daño sobrante. 1 y 3 que van al villano. Y se quedan 10. Al hacer daño sobrante, por mi habilidad como héroe, robo una carta. Vale, este es un evento que te dice que prepares todas las tecnologías. Ok. Pues voy a empezar a usar estas cosas. Y hago 2 de daño. Ah, este. 1. Bueno, no, no sé. Quiero o me busco un esbirro. Porque tengo todavía para hacer 5 de daño con brutalidad. Pero no, ahora mismo no me interesa. Tengo aquí estas mejoras que estoy restringida. No puedo usarlas aún. Esto es lo malo. Si me saco con esta un esbirro, quito 3 de amenaza, quitaría 2. Y luego con el asalto implacable, pagándola con rojas, que puedo pagar con al menos una roja. Con estas 2 le haría 5 de daño. Lo malo es si me salen un esbirro de vida 6, por ejemplo. Y total, ¿para qué? O sea, si me saliera uno, pues al tener brutalidad sí le haría daño a Drang. Pero, y esto tampoco lo he usado. Es que ahora mismo la mano no la tengo yo muy para allá. Porque, claro, no puedo usar las tecnologías que están restringidas. Bueno, vamos a ponernos las botas por ponernos algo. Gastando. Gastando. O el buscando problemas. Venga. No sé, es que es mi única roja. Es que preparar las tecnologías. Es que las botas luego no las uso. Las botas es eso, que te evita un daño descartando una carta. A veces... ¿Viene bien? Sí. No siempre. Por lo menos la partida que me la hace bajar me la son menos a la vez. Ahora vamos a jugárnosla. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Pues bueno, como el objetivo es enseñaros el mazo, aunque pierda. Voy a buscar problemas. Voy a descartar cartas hasta que me salgo un esbirro. Mira qué bien lo he hecho, que no me va a salir la lanza. O no lo estáis viendo. Pero la lanza esta, que la voy a dejar aparte, por cierto, porque luego te pide buscarla, es una jodida. Miren, esbirro. Aquí lo tenemos. De dos. Bien. Y quito tres de amenaza de un plan. Limpio plan. Que no lo he dicho, pero cuando llegue a ocho pasamos. Después está obligada. Después de que se enfrente a ti. Si no hay ningún otro esbirro enfrentado a ti, cojo una carta de encuentro boca abajo. Bien, empezamos. Bueno, ahora. Ahora. Voy a hacer el asalto implacable. Con uno y dos. Me quito esta tecnología. Para tener brutalidad. Inflingo dos daños a este y tres al villano cinco. He hecho daño sobrante, pero... No dice una vez por... Después de inflingas. No dice una vez por robo una carta. Eso ves, no me había dado cuenta. Otra tecnología. Armas restringidas. Restringida. Y preparar tecnologías. Y todavía tengo a Milano. ¿Preparo las tecnologías? Bueno, pues ven. Preparo las tecnologías. Y lo que voy a hacer es con esta agotarla. Para hacer dos de daño a un enemigo. Ya me lo dejo en tres. Porque así luego voy a jugar una de estas a la siguiente ronda. Como no voy a poder jugar las dos. Voy a descartarme de una. La que menos me gusta. Esta hace cuatro daños a un enemigo. Entra con dos. A distancia y brutalidad. Esto hace dos daños al villano. Y a cada esbirro enfrentado al jugador. Como voy bien de eso. Venga, vamos a quedarnos con la que hace cuatro daños a un enemigo. Como en distancia y brutalidad. Y turno del villano. Creo que me voy a poner en alter ego. Me voy a poner en alter ego. Espera, espera, espera. Que no me descarto. Espera. Espera. Me pongo en alter ego. Voy a descartar ya esta tecnología. ¿Esto estaba agotado? No, esto estaba de pie. Esto estaba agotado. Voy a descartar esta tecnología para robar dos cartas. Y entonces, con este recurso. Mira, esto me da más uno de intervención y el rasgo aéreo más. ¿Cuál me va a quitar? Esta. Me bajo esta con dos contadores. No puedo usarla porque es acción de héroe. Este estaba agotado que había pegado con él. Y me dejo esta carta en mi mano. Ahora sí. Se termina mi turno. Me recupero. Robo hasta tener seis cartas. Ay, yo quiero a Grut. No me sale Grut. Vale, ahora las vemos. Y turno del villano. Primero pone dos de plan. Hace un... Carga los cañones. Es que... Es que me va a quitar vida. Mira, Dran planifica que sería uno más dos, tres. Mira, el que se nos acaba de ir. Tres. Estamos en cinco y pasamos a ocho. Como ha planificado, carga los cañones. Se queda en cuatro. Hace dos de daño indirecto. Que me lo como yo. Y se quitan los contadores. Y ahora las cartas de encuentro. Primero esta. Perfidia. Puedo elegir agotar a Milano, gastar dos recursos de rayo o descartar al azar una carta de mi mano. No quiero descartar al azar porque seguro que se me descarta esta. Que la quiero sí o sí. Que me da tres de vida y más una de ataque. Y la necesito. Y además tengo aquí una batería para ponerle dos a esta carta que me encanta. No. Entonces, pues yo creo que voy a agotar a Milano porque he descartado. Estar dos de estas me fastidia bastante. Pero es que tengo... Si no intervengo... Mira lo bueno que tiene es que quita tres de amenaza. Y aquí no voy a tener... Bueno, pues tendré que intervenir yo con mi dos de intervención. Agoto a este. Siguiente carta de encuentro. Mira, un esbirro como siempre patrulla. Que mientras esté enfrentado a mí no puedo intervenir. En el plan principal. ¡Oh, qué bien! Pues seis de vida, casi nada. Bueno, tengo aquí una que quita seis de vida. Así que... Mucho quiero usar yo. Vale. Pues bueno. Y encima me tengo que curar antes de darme la vuelta. Por mucho que me ponga más tres de vida. Porque no tengo nada de defensa. Me curo tres, seis... ¿Quiero descartar la tecnología? No. Me giro. Claro, no puedo quitar de intervención con él. Sí, me he curado. ¿En qué estaba yo pensando? ¿En qué estaba yo pensando? Ay, me encantaría hacerle daño sobrante. Pero no puedo. ¡Ah, qué bien! Mirad, mirad, mirad. Ojo, eh. Agoto esta tecnología. Le quito un contador. Hago cuatro de daño en enemigo con distancia y brutalidad. Cuatro de daño. Tres. Más uno, cuatro. Al lugar teniente Badún. Ahora. Ahora voy a entrar en combate. Gastándome una. Dos. Y... Y tres. Qué remedio. Me quito la intervención. Y que... Inflincesis de daño en esbirro. Y por cada daño sobrante quito uno de amenaza. Sobran... Hago seis. Tiene dos. Quito cuatro de amenaza. Porque me sobran cuatro daños. Me cargo al lugar teniente. Y no solo eso, sino que... Después de que inflinja daño sobrante. Que es daño sobrante. Robo una carta. Pues robo una carta. Y yo tan feliz. Mira, la de infligir cinco de daño en esbirro. Pero... Voy a descartar esta. Para poner aquí la batería. La batería que hace. Esta me la guardaré para después. La batería lo que hace es que la agoto y traslado un contador. ¿Que lo voy a hacer ya? Pues sí. Para que esta no se me agote. Pues ya está. Y, 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 y... Volvemos, volvemos. Tiene que ser una mejora tecnología. Esta también puedo descartarla para robar dos cartas. Vale. Y robamos porque esta me la guardo. Que es la que me da más tres de vida. Y más uno de ataque. Robamos hasta tener cinco. Bicho. Que está muy bien. Una pistola. Hacer dos daños. Esa no la voy a usar. Vale. Esta me encanta. Ah, he hecho cuando el ataque de tu héroe inflija cualquier cantidad de daño sobrante. Esto no lo estoy haciendo. Antes, que este ha tenido daño sobrante. Hacía un daño más. Por lo tanto, aumento el uno. Y le podría quitar un plan más cuando he jugado el entrar en combate. Porque es un ataque. Vale. Muy bien. Pues... Muy bien, vamos. Turno del villano. Primero, pone planes. Pone dos planes. Ya está mi perra roncando, como siempre. Vale. A ver, que mira para arriba. Ay, mejor. Bien. Es que hoy... No estáis viendo las cartitas estas. De aquí. Que por lo menos veáis lo que se está descartando. Vale. Ok, vale. Muy bien. El villano me ataca. Dos más dos. Cuatro. Cuatro. Me deja en dos. Madre mía. Estoy muy fastidiada porque no me van a salir ya dos con los que defenderme. Me tengo que poner tres de vida ya. Me he atacado. No he hecho por cierto en la fase uno. El cargar los cañones. Y perfidia. Descarto una mejora o apoyo que controles. Pues nada. La batería. Wow, pero es que la batería. Con la batería luego iba a robar dos cartas. ¿Qué tengo aquí? Pues nada. La batería. Mala suerte. Ala. Menos mal que la he usado por lo menos le he podido poner un contador a esta que son cuatro daños. Y ya está. Me toca. Muy bien. Primero me quiero poner esto dando dos recursos. Me pongo esta tecnología que me da tres de vida. Me pongo en cinco. Y más uno de ataque. Vale. Dos. 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 Uno. Y dos. Y me pongo esta mejora que ahora ya el daño sobrante se me incrementa en dos. Se ven todas las cartas. Ahora sí. Vale. Vale. Y esta me la voy a quedar en la mano porque no la voy a poder usar. No la voy a poder usar. Vale. Bueno, pues... No tengo daño sobrante. Lo bueno es lo que hay. Uno de ataque más uno de ataque ya son dos. Más dos de ataque ya son cuatro. Y lo mato. Lo mato y le sobra daño. Como le sobra daño robo una carta. Porque tiene tres de vida. Se va. Viene Drunk dos. Que es que ponga en juego, por eso la he apartado antes, la lanta de Drunk. Que lo que hace es que no lo puedo ni atordir ni confundir. Tampoco me importa mucho porque con Rocket no atordé ni confundé. Lo que me fastidia es que le da siempre más uno de ataque. Y lo demás es lo mismo. Y ahora tengo estas dos cartas que no puedo usar. No puedo usar. Pero esto sí lo quiero hacer. Ah, perdón. Ah, bueno, sí. Vale. Ahora. Quito un contador. Quiero... Quiero ponerlo. O quiero esperarme a que me salga un esbirro. Porque tiene distancia y brutalidad. No, lo voy a dejar así. Vamos a ponerle la vida a Drunk. Que ahora son 14. Y vamos a dejarlo así. No lo vamos a usar. Lo ponemos de pie. Aunque es daño que no estamos haciendo. Venga. No, no sé. No, venga. No lo uso. Robo. Voy a darme la vuelta, ¿no? Y pasaríamos de plan 2, 4. Quedaría un 4, 4. Pues depende de lo que planifique. Pero sí, me voy a dar la vuelta. Porque tengo 5 de vida nada más. Voy a usarlo antes de darme la vuelta. Venga. Lo uso. Le quito 4. Lo dejo en 10. Y ya está. Me preparo y robo hasta tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Mira, tenemos a Groot. Por fin. Quiero enseñaros lo que hace Groot. Turno del villano. Primero pone planes. Carga los cañones. Planifica. Por lo tanto, carga los cañones. 2. 2. Qué bien. No pasamos. ¿Y qué dice? Esto aumentó. Muy bien. Enfrentado a mí. Me gustan los daños sobrantes. Me gustan. Porque yo ya le hago 2. Extra. Y encima robo una carta. Así que... Pues nada. Y por último, carta de encuentro. Bombardero. Vale. Respuesta obligada. Que después de resolver el paso 1 de la fase. Tengo que volver a cargar los cañones. Siempre cargando. Y puedo agotar la Milano. Para quitar 3 de amenaza de este plan también. Bueno. Pues vamos a ver qué tengo. Porque yo creo que ya puedo cargármelo. Yo creo que ya puede morir. Porque yo ya le hago 2, 3, 4, 5, 6. 4, 4. Y le tendría que hacer 2. 2. Que tengo aquí a mi Groot. Y así os enseño lo que hace. De todas maneras creo que ya he ganado. Vamos a bajar a Groot. Oh, oh. Creo que no. Creo que voy a hacer... A ver, lo más... Aquí ya sería usar este. Ah no. Este quita... Por cada daño sobrante quita del plan principal. No quiero... Si estuviera jorobada de vida. Mira, podríamos hacer esto. Entrar en combate. Infrigiríamos 6 de daño al esbirro. Y por cada daño sobrante podríamos quitar una de amenaza del plan. Como tengo... Como tengo 2 de daño sobrante, quitaríamos 6 de amenaza del plan principal. O sea, sería maravilloso. Y con la Milano incluso podríamos quitar estos 3. Pero esto no lo vamos a hacer. ¿Qué hace Groot? Groot cuando te lo bajas... Venga, lo voy a bajar. 2 más 1, 3. Voy a hacer esto que me dice que coja una mejora tecnología. Voy a coger la de la batería que me gusta. Y la pones encima del mazo. Ahora cuando robe por daño sobrante, cuando me dé la vuelta... Que podría robar ya. No. Me doy la vuelta. Y ya tengo a Groot. Groot, ¿qué hace? Por cierto, solamente lo puedo usar como guardián. Lo tengo que usar después de darme la vuelta. ¿Vale? Pues, ¿qué hace? Después de que Groot defienda, cura de 2 daños. Este viene muy bien porque tiene 6 de vida. Es bueno defender contra el villano. Si está lleno de vida, claro. Porque 3... En la fase 1 al menos es bueno defender. Porque tiene 2 más lo que salga ahí. O defender contra este si le has quitado este accesorio. Si no se lo has quitado, bueno, te la juegas a que te... Y lo puedas matar. Pero bueno, si sobrevive, se cura 2. Que eso es buenísimo. Porque lo malo es que si ataca, que hace 2 de daño. Le hace estos daños derivados. También puedes dejarlo para defender, por ejemplo, contra esbirros. Que hagan un daño. Le hacen un daño y él se cura 2. Y así. Groot está súper bien. Aparte de que ahora ya me hace equipo, aunque no tengo la carta de hacer nada. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agotar esto. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 daños. 4 daños. Hay 2 sobrantes. Más 2 de aquí. 4 daños sobrantes. Lo dejo en 6. Robo una carta. La batería auxiliar va ya no lo sabía. Pero bueno, no la voy a usar. Quiero bajar a bicho para que veáis lo que hace. Bicho lo que hace es que después de que... O sea, yo... Lo tendría que haber bajado antes, ¿vale? Pero bueno. Bicho, ¿qué hace? Venga, pues ataca. Le hago un daño derivado. Le hago un daño a Drang. Después de que yo haga un ataque básico con mi héroe, le curo una ficha de daño a bicho. Por eso lo tendría que haber bajado antes. Es para ahora hacer el ataque con mapache y curarle ese daño. Por lo tanto, son todas las rondas. Siempre que ataques, claro. Son todas las rondas. Uno de intervención, uno de ataque. Porque se cura el mismo daño que se hace. Vale. Y por último, bueno. Pues agotamos esta. 4 con distancia y brutalidad. Que no tiene daño sobrante. No he ganado aún. Bueno, tengo a Brut, claro. 4 daños. Lo dejamos en 1. Agoto a Brut. Le hago 2 daños derivados. Y mato a Drang. Y ya está. Esto es mapache cohete. Creo que no ha quedado así ninguna carta por explicar. Bueno, esta por ejemplo. Que la uso al principio del turno. Esta al final del turno. Cada vez que inflinja cualquier cantidad de daño. Me curo 2. Esta está muy bien. Esto es que cuando realice una intervención básica. Girándome para hacer mi int. Puedo prepararlo. Y le doy más uno de int. Esto es para quitar dos veces intervención. Y uno con el bonus. Y ya está. Esta es la batería. Y nada más. Que esto ha sido la partida de mapache cohete contra Drang. Espero no haberme empanado mucho. Y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo. Dale a me gusta. Porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal. Suscríbete. Para que puedas estar al día. De todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Adiós.